y en nuestro programa estoy junto a María Pía Vallejos Otorrino Laringóloga que nos acompaña para hablar de un tema muy interesante pero queremos primero mostrar las siguientes imágenes para que usted pueda entender de lo que vamos a hablar a propósito de estas imágenes de estos cantantes de estas celebridades que usted conoce y quizás sigue o escucha tienen todos ellos un problema y es un problema fíjese auditivo queremos hablar hoy día en el programa del tinnitus quizás usted después de una fiesta por ejemplo va a la discoteca en la música la escucha muy fuerte y se acuesta en la noche y empieza a sentir un pitito agudo en el oído muy desagradable pero que en ese caso tiende a desaparecer el tinnitus en este caso podríamos decir María Pía Vallejos que en el caso netamente traumático en ese minuto no es un claro se produce en esos casos una un estímulo tan intenso en las neuronas del oído que queda este que médicamente hablando se llama deterioro transitorio del umbral auditivo o sea uno que es un poquito sordo siente escucha menos y viene este pito y es como un atontamiento en el fondo de las neuronas auditivas producto de esta exposición prolongada en el tiempo del ruido pero que en la medida en que uno deja de estar expuesto esas neuronas vuelven a a vivir digamos y el zumbido pasa y la audición se mejora pero el caso por ejemplo los cantantes veíamos ahí a Luis Miguel Phil Collins Eric Clapton Ossie Osborne entre otros ellos tienen esto permanentemente ellos ellos viven con este lo más probable es que claro como han trabajado toda su vida expuesto a ruido la música los ensayos y obviamente tienen que escuchar lo que están emitiendo no pueden estar sordos frente a ellos cuando cantan muchas veces tienen un retorno tienen el retorno entonces aparte del retorno que también trata de proteger y solamente dar una señal levemente sonora digamos igual están expuestos al ruido externo y todos estos años que han trabajado expuesto a ruido finalmente producen lo que producirían en cualquier persona que trabaja más de ocho horas diarias expuesto a ruido un daño que ya no es un atontamiento sino que ya definitivamente una pérdida de las neuronas de la audición y finalmente ese ruido se percibe esta alteración auditiva se percibe en el cerebro como un ruido ahora en este caso me imagino que cuando estás cuando están en un concierto cuando están cantando cuando tiene gente alrededor tiende a enmascararse un poco más ese ese pitito ese sonido versus te quiero poner en el tema cuando están no sé porque se van a acostar en la noche están en silencio lo más probable es que ellos lo perciban la percepción es totalmente distinta claro mucho más porque no hay una en el fondo el ruido externo es como una competencia frente al ruido interno del cerebro entonces cuando hay ruido ambiente y todo no lo perciben tanto pero efectivamente es muy frecuente que en la noche al dormir al estar en un ambiente tranquilo que no hay ruido externo finalmente la persona tiende a sentirlo mucho más te quiero poner en el caso de una persona que no tiene un trauma acústico como el que yo señalé de la discoteca de la música etc un ruido muy fuerte que tampoco es cantante ni está en esa área y que consulta y que tiene en este minuto o siente esto hacia dónde tenemos que orientarnos frente a un paciente que está con este problema bueno habitualmente el tinito es la consulta más frecuente en los pacientes sobre 50 años y esto está dado porque con la edad nosotros vamos perdiendo audición y esa pérdida auditiva ese trastorno auditivo el cerebro lo interpreta de muchas maneras y a veces la primera manifestación de que hay un trastorno auditivo en diverso grado es la sensación de ruido en el oído por lo tanto cada vez que sintamos esto que ya es una cosa persistente siempre es bueno evaluarse y ver qué problema auditivo puede haber en cualquier rango digamos del oído del oído no solamente de externo oído medio u oído interno correcto ahora si yo siento este tinitus tú decías que esto es una elaboración que está a nivel cerebral entonces no estaría en ninguno en ninguno de los de estas de estas secciones esta estructura que tenemos acá o eventualmente podría estar eventualmente lo que yo quiero explicar un poco porque es un concepto que actualmente es bien novedoso entre comillas ya porque va orientado también a como podemos tratar el tinitus ya que pasa el tema del tinitus es una percepción del cerebro frente a cualquier trastorno de cualquier parte de la vía auditiva por lo tanto el paciente puede sentir un ruido porque se le tapó el oído con un tapón de cerumen puede sentir ruido porque tiene una perforación del tímpano y el tímpano ha tenido un daño crónico correcto o que el nervio auditivo está sufriendo algún daño o la cóclea y de tal manera que eso puede estar causando un ruido correcto ya pero porque te digo el tema del cerebro porque el cerebro finalmente el nervio va a digamos hasta la corteza y hay muchas vías neuronales no solamente el oído sino que la percepción por ejemplo el estrés, la ansiedad, la angustia, problemas metabólicos de otro tipo que hacen que el cerebro perciba positiva o negativamente y por lo tanto el paciente lo va a sentir con mayor o menor intensidad claro es muy fácil si el paciente tiene un ruido, siente el oído tapado y tenía un tapón de cerumen yo le saco el tapón y se le va a pasar su ruido pero otras veces hay cosas que no necesariamente es por un factor externo sino que ya viene un daño auditivo una pérdida auditiva por la edad o un paciente que tiene otro tipo de trastornos que le va haciendo perder la audición y eso finalmente se manifiesta como ruido en los casos que tú señalas donde la causa, tú vas explorando distintas causas por ejemplo también el cerumen, una perforación timpánica que tiene también un tratamiento médico ya estamos de acuerdo, ahí tú vas buscando la causa y lo mejoras, solucionas ese problema pero en el caso por ejemplo que es degenerativo, que es producto del pasar de los años ¿cómo te acercas a la solución ahí? ¿cuáles son los cambios que tienes que hacer ahí? mira, se han investigado muchas cosas, se han usado muchos medicamentos que dicen que mejoran el ruido no, vasos hilatadores, vitaminas, elementos naturales entonces primero hay que explicarle al paciente que el problema de su ruido está causado posiblemente por un tema auditivo entonces uno toma audiometrías, hace chequeo y le explica al paciente que esto es un tema auditivo por lo tanto uno nivela la expectativa porque de repente el paciente piensa tengo un ruido, tengo un tumor cerebral, me voy a quedar sordo entonces está metido en un tema muy negativo entonces primero hay que objetivarlo y segundo efectivamente explicarle al paciente que lamentablemente no hay una cura para la enfermedad pero sí hay un manejo y el manejo pasa por un tema netamente de entrenar al cerebro a tratar de desenchufarse del ruido es una cosa de ese estilo o sea, porque mucha gente dice sí, claro, yo estoy trabajando y no lo siento pero en la noche me voy a acostar y lo siento claro, porque en la noche es el único sonido perceptible por el cerebro mientras que si le ponemos, mire, ponga la música ah, es que escucho la música y no escucho el ruido entonces en el fondo es un entrenamiento para sacar al cerebro de este aspecto negativo del ruido y llevarlo a una cosa positiva como una música alegre u otras cosas entonces son como las primeras etapas para el manejo María Pía, porque debe ser y tú lo debes ir mucho a la consulta en este caso, en este tipo de pacientes, digamos donde tú descartaste muchos problemas secundarios que tienen tratamiento, resolución algunos más simple, otros un poquito más complejos quizá algunos quirúrgicos pero en este caso, cuando llegas a este paciente debe ser muy angustiante sí, es más complejo muy angustiante, emocionalmente muy traumático el llegar todas las noches a acostarte y tener esto en el oído sí, hay gente que tiene dificultades inmensas para el manejo e incluso hay gente que ha cometido intentos de suicidio, cosas así porque ya no manejan el tema del ruido es tan desesperante para ellos que ya no hay cómo manejarlo, digamos como te digo, actualmente existen todo este asunto, estos manejos y es como, son terapias multidisciplinarias con psicoterapeuta, psicóloga, fonaudiólogo y se apoyan de otros elementos también porque como esto es un estímulo auditivo para el cerebro la idea es competir con otro estímulo auditivo agradable entonces ahí entra el hecho de escuchar música, por ejemplo y en caso de que el paciente efectivamente tenemos un trastorno auditivo poner un audífono en ese oído que va a hacer que escuche mejor el sonido externo durante el día y no el ruido interno e incluso también hay otros elementos que se colocan en el audífono de tal manera que el audífono manda como una señal, un ruido blanco o un ruido orientado al ruido que esconde, enmascara el otro exacto, que enmascara que se llaman enmascaradores del ruido son soluciones tenemos son soluciones y hay que ver todo esto es de persona a persona cada persona sabe que tanto le influye el zumbido y que tanto le influye en su vida diaria entonces si solamente es porque no escucha bien y al escuchar mejor el ruido se aplaca está perfecto yo le digo a la gente es aprender a vivir con el enemigo en vez de tener al enemigo que le salte aquí todo el día en la pantalla es mejor que tenerlo que salte en una esquina saber que no es nada molesto pero uno hacer las cosas María Pía, y en esos casos también me imagino que requieres de un apoyo también muchas veces psicoterapéutico un psicólogo me imagino de repente a lo mejor un psiquiatra que puede medicar también al paciente para este trance de la noche yo creo que ahí hay un equipo multidisciplinario en esa área exacto, hay lugares donde hay muchos equipos multidisciplinarios y hay áreas en que se dedican a eso haciendo esta terapia multidisciplinaria no solamente tratar de entrenar al cerebro sino que también evaluar los factores que están ayudando a que este ruido sea más inmanejable pacientes que están quizás con trastornos depresivos trastornos ansiosos mucho estrés en el trabajo, etc. entonces todo eso hay que investigarlo para poder manejar el asunto María Pía, entendiendo fíjate que cuando uno está en esto y yo le pido a la gente de la casa que quizás empiece a hacer que recuerde cuando fue a la fiesta cuando fue a la discoteca y quedó con ese pitito imagina ese pitito ¿no es cierto? el tinitus permanente pero acá salta otro tema y quiero aprovechar que estoy contigo que estamos educando a través de Doctor en Casa justamente en la higiene en el hábito o lo saludable o cómo cuidamos este sentido tan importante que es para nosotros la audición y que muchas veces es como lo dado ah, escucho, es regalado me estoy escuchando y como que no le tomamos el verdadero valor a nuestra audición ¿cómo lo cuidamos? hoy día vemos, por ejemplo que mucha gente tiene usamos audífonos de repente me ha pasado que tú vas en un ascensor, por ejemplo y casi te pones a bailar el ascensor porque es tan fuerte que tú escuchas exactamente y escuchas hasta la voz de la persona que está cantando y están con audífonos ¿qué está pasando con eso? estamos producto de las tecnologías de todo esto estamos también forzando un poquito a nuestros oídos y dañándolos efectivamente se está viendo cada vez gente más joven con trastornos auditivos de percepción de ruido de ruido digamos que no está audible por el resto y eso está yo creo fundamentalmente dado por el uso masivo de los reproductores musicales ¿ya? el viaje prolongado la gente del viaje de la casa al trabajo pasa dos, tres horas absolutamente y para poder entretenerse un poco va con el asunto se han hecho estudios en los cuales hay ciertos tipos de audífonos que uno se coloca que son más protectores y los más protectores son los que sellan mejor el conducto para evitar que el ruido externo nos influya a que subamos el volumen ya del agua o sea del sonido entonces generalmente los mejores son esos que se ponen por fuera que están como bien de moda así esos grandotes que tengan cancelación de ruido hay elementos que permiten esa cancelación y lo otro los que se ponen dentro de la oreja que tienen una gomita alrededor que sella el conducto esos que vienen normalmente en los celulares que son como con la esponjita nomás sin la goma es más difícil que sellen por lo tanto uno tiende a aumentar más el volumen también hay dispositivos que tienen un control automático de volumen que te marcan hay dispositivos nosotros que te marcan y dicen usted ha hecho una zona peligrosa claro ahora es más fácil eso porque uno le puede poner un porcentaje no más de un 60-70% de la salida completa del volumen digamos eso no está regulado no hay ninguna regulación así como legalmente que el aparato deba llegar hasta no no hay una regulación pero en general ahora cada vez los aparatos advierten no sé si en los celulares he visto ya hay más volumen y ponen roja la zona así que te va pasando recuerde que puede producir trastorno normalmente los decibeles que son dañinos muchas horas al día son más de 85 decibeles por 8 horas o más al día está muy etapificado eso por el tema del ruido laboral la gente que trabaja con ruido obviamente no tiene que estar expuesto a eso y se hacen todas las medidas para evitar exponerse a esa situación pero el tema de los audífonos la música en la vía pública digamos es cada vez lo vemos pan de cada día es cada vez más frecuente y llega gente joven con una audición normal para los parámetros que uno investiga pero tienen el ruido y eso es porque hay áreas que no se investigan habitualmente que también se pueden hacer estudios en ciertos lugares no más tienen estos audiómetros que nos permiten investigar ruidos mucho más allá de lo que habitualmente uno escucha y en esos casos en pacientes jóvenes se empieza a ver ya la pérdida auditiva como un trauma acústico pero en esas áreas de audición y son pacientes entonces María Pía que después de los 50 o antes ya podrían empezar a expresar o podrían tener imagínate exactamente o sea nos falta estudiar ahora bueno yo cada vez uno tiene más pacientes más jóvenes y uno los asume como algo genético pero yo creo que en unos 10 años más ya vamos a ver toda esta juventud digamos que estuvo usando el audífono muy expuesta de alto volumen que se quedan dormidos escuchando música entonces todo eso es un estímulo que si bien el cerebro no lo percibe porque está durmiendo si el daño se puede manifestar correcto a proteger entonces nuestros oídos tema que conversamos hoy día tinitus así que usted sabe puede consultar también si tiene alguna pregunta o alguna duda directamente con la doctora en iccc.cl instituto chileno de cabeza y cuello que aparece bueno ahí están las imágenes María Pía fíjate de la página web donde usted puede consultar directamente a los especialistas y también directamente a la doctora María Pía Vallejos instituto chileno de cabeza y cuello www.iccc.cl lo dijimos perfecto excelente perfecto muy bien Pía muchas gracias por estar con nosotros siga usted informando de salud y de calidad de vida aquí en Doctora en Casa vamos y de calidad nos vemos las